Éramos 23 personas totales. No pudimos, no resistimos. Tuvimos 22 horas en el agua, 22 personas. Yo pensé que no me iba a saltar siempre. Hasta ahora creo que nos sacamos 13 y que no pudieron ir. No nos veíamos uno en la nota, no nos veíamos la cara. Empecé a notar que se fue quedando esos vacíos porque el bato empezó a parar y empezó un liso. Y se fueron dispersando. Había muchos hombres que no sabían nadar, entonces muchas personas no sabían nadar. En ese momento las personas se vuelven locas. Ellos no hicieron, nos trataron de abandonarse, de nosotros a poner nuestra vida. Ni nada. Ellos más bien como que se alejaron. Se iban alejando y se dejaban a hogar. Porque no nos veíamos realmente, nos escuchábamos, nos llamábamos, no hubo otro. Pero que ni apenas nos conocíamos. Nosotros no nos conocíamos. Nosotros no nos conocíamos. No, no. 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 su salvavidas. Y bueno, por la madrugada, de ahí empezó a perder la razón. Y una noche no se veía nada, un agua, una sola, no te dejaban respirar. Hubieron muchachas, hubieron personas que con salvavidas puestas hacia abajo porque no podían respirar. Pero tú tratabas de tomar alguien, tú venía otra olla y se te metía en la boca y así no te lo hará, ¿verdad?